Vale Pro-sigamos Vaya Eh ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Vale, vale, ya decía yo O sea, esto simplemente es un islote, entonces Tendré cuidado para que no me vean Me he asustado, ¿verdad? Porque viven contigo Hola El enemigo más letal La gallina El 43, a ver ¿Puedo mejorar esto? Sí Vale Aquí no hay nada Que coger Y aquí sí Vale, pues ya está Vale, entonces técnicamente No he terminado la isla No he terminado la isla Vale Vamos a hacer un último vistazo No vaya a ser Vale ¡Prepárate! ¡Suscríbete! Luego es esa aislada Aquí no hay nada, no No, hay gente muerta, pero ya está. ¿Estás seguro? Vale. Yo también a ellos. No, no quería darle a este. No, no quería darle a este. No, no quería darle a este. A ver. No, no quería darle a este. 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 No quería darle a este nazbol. No quería darle a este. ¡Ey! ¿Nivel? Si no es un nivel... No he dicho nada. ¡Ey! ¡Nada! No ha dicho nada. Vale, al pole marca y bla, 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 bla. Quiero marcar algo ahí. ¡Gracias! Cuello rajado Es que claro, a ver Cuello rajado No se mueve, lo comprobaré Esto es ta puta madre ¿Qué tal no tío? No se mueve Hoy he hecho directo pronto porque por la tarde salgo a hacer fotos No se mueve Lol Hoy Hoy No se mueve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!